¿Qué pasa, Borben Maníaco? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot, más o menos, del prototipo de la estética del Blasphemous. Hace tiempo, en febrero, sacaron el prototipo de cómo era el gameplay y, bueno, podías jugar, podías ver un poco cómo se manejaba el juego y demás, pero sin gráficos, básicamente. Y ahora, como podéis ver ahí abajo, han sacado un prototipo de cómo es el aspecto del juego un poco. Obviamente esto es solo un prototipo, esto significa que las zonas no tienen por qué salir en el juego final, no representan nada del juego final, más allá de la idea que tienen los desarrolladores de cómo debería ser, más o menos, al menos en este momento. Como podéis ver, ahí abajo todavía está abierto el crowdfunding de Blasphemous, por si os interesa, un juego de Game Kitchen o Patrio, que tiene muy buena pinta, la verdad, para los que no tengan nada de idea de este juego, es un Metroidvania así un poco oscurete, en el que llevamos a un penitente en un mundo de, bueno, un mundo muy chungo. Yo soy backer del Kickstarter, haced con esa información lo que queráis, pero obviamente tengo que señalarlo porque, bueno, puede empañar mi juicio de alguna manera, así que mejor estar sobre aviso. Bueno, es curioso porque el prototipo de juego, el de Gameplay que sacaron en febrero, tenía, se podía jugar en español, pero este no. Aún así creo que los controles son exactamente los mismos. Vale, pues vamos a, vamos a ver qué tal. Seguimos, vale. Cosas curiosas. Bueno, tenemos que jugar con el stick izquierdo, vale, para movernos. Pegamos con el, eh, la X del mando de Xbox, podemos cargarle el golpe y pegar más fuerte. Tenemos, ah, no tengo la segada todavía. Eso sale en el, en el prototipo de Gameplay, había, había una segada con, con el botón B, pero aquí no lo hace. Tampoco puedo usar los frascos, pero no tengo ninguno. Vale, bueno, tenemos menos cositas de las que tenemos al principio del otro. Combate sigue siendo deliciosamente crujiente. Y vamos a ver, vamos a ver si me salen, de vez en cuando, de vez en cuando puedes hacerles fatalities a los personajes, a los enemigos. O puedes no hacerlo, vamos, se quedan en posición para que los, los, los trinches. Y, entonces, creo que puedes pulsar Y y trincharlos. Hmm, es, es extraño, en el, en el prototipo de Gameplay, ah, ahí estamos. Ah, vale, antes, no, ahora también. No, no sé porque aquí no podía, no podía usarlo antes. Debo, eh, yo que sé. Pero bueno, tenemos un DAS, antes era distinto ese DAS de transformación, creo que era por el suelo. En plan, Megaman, una segada. O sea, francamente, prefiero la carga un poco más razonable para el personaje. Vale, vamos a ver, que no me, no me pinche. Pues, mola agarrarte desde el principio a los bordes de, de, de las cosas. Te puedes dejar caer. Otra cosa que puedes hacer también, puedes saltar para abajo. Y además mola porque el personaje se deja caer. Y visualmente, pues, queda guay, creo yo. Cambiado. Vale, en el prototipo de Gameplay, podías mover la cámara con el stick derecho. Pero eso no sé si lo han quitado. O, o qué. Desde luego no lo puedo hacer ahora. El pixel art de este juego es, es un pasote. Es, es ridículo. La, la, la calidad de, de, de las animaciones y de todo. Es, no sé, este, este juego es muy bonito. Diré, vale, personalmente, no sé, esto, igual, igual hay, no sé, igual me gano algún hater o algo. Pero, eh, a mí The Last Door, que es el, el juego por el que se, con el que se dieron un poco a conocer, de Game Kitchen. A mí no me gusta nada. Estéticamente me parece muy feo. Es, eh, pixel art. Mucho más simple que esto. Pero el problema no es tanto ese como que... Oh, oh, oh. Ah. Maldita sea. El problema no es tanto ese como que... Está todo como súper pegado. Y a mí se me hace, se me hace incómodo de mirar. Vale, esta vez vamos a tener un poco de cuidado ahí. Fijaos el... El flagelante. Creo que si les dejas, si los tienes un rato en pantalla y no haces nada, se acaban flagelando ellos mismos. A ver. Nah, igual no. Ah, mire, mire, ahí está. ¿Te vas a flagelar? Ahí estamos. Pero no se mata, lamentablemente. Tienes que matar tú. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí antes? ¿Puedo traerlo sin morir? Vale. Pero no os vayáis ahora. No te puedes mover si estás en eso. En esa... Cargando la... Uy. Bueno, te pueden interrumpir el ataque, lamentablemente. Queda otro ahí. Venga, vente. Vale. Con esto ya podemos cruzar. Creo que... Si no atacas, bloqueas... Espera, esto... Vale, me puedo subir aquí. Si no atacas, creo que puedes bloquear. Esto tengo que mirar. Vamos a ver. Bueno, puedes usar las caderas también, pero... ¿Para qué? A ver. No, no bloqueas. No sé. Creo que... Creía que había alguna forma de bloquear, pero igual... Igual lo he soñado. Vale, vamos a venir por... Ah, por aquí tengo que saltar para el otro lado. Y entonces puedo ir por ahí arriba. Muy bien. Y por ahí podemos salir, ¿vale? Pues vamos a mirar lo que tenemos ahí abajo. Porque había un señor de esos de la lamparilla. Nada, por ahí. Este juego tiene también secrets de paredes que puedes romper y esas cosas. No, por aquí, lamentablemente. ¿Aquí tampoco? No. ¿Y esto? ¿Esto no es? ¿En serio? Bueno, pues nada, pues tenemos que seguir. Era el típico sitio donde habría puesto al menos un algo, ¿no? Para que tuviera sentido ir. Igual me lo he dejado, igual simplemente no he usado lo que tendría que hacer. También debería usar más las cargas. A ver, obviamente, vale, esto es el típico juego en el que la gente, bueno, en el que habrá un grupo de gente que dirá que es como Dark Souls, como Salt and Sanctuary, como Hollow Knight y demás. Pero el hecho de que no haya... O sea, tú tienes dash infinitos. Lo único que te impide hacer dash constante es que el personaje se para justo después de hacer el dash. Vale, lo mismo que con el ataque. O sea, lo único que te tiene realmente es el tiempo de la animación. Vale, el sistema de combate es muy distinto a lo que podrías tener en un juego más Souls. Y bueno, personalmente, a mí no me disgusta. Los Castlevania son así. Y... A mí me parece un sistema de combate generalmente divertido que por algún motivo parece casi como si estuviera prohibido ya hoy en día. Porque lo suyo es parecerte a Dark Souls con el sistema de energía y de resistencia y demás. Pero bueno, me gusta... Personalmente, me gusta que... Cuando miren Dark Souls... Se centren en cosas más como la estética y tal que como los sistemas... Que al fin de cuentas son los sistemas de... De Monster Hunter y esas cosas, ¿no? Buena hostia. Pero que curiosamente cuando los hacía Monster Hunter entonces no eran... No eran tan buenos como para que todos los juegos los copiaran. Vale. Bueno, las animaciones de muerte del personaje también son muy salvajes, como podéis ver. Me quedo ahí trinchado como si fuera esto el... El Prince of Persia original. Muy buena esa. El diseño de los enemigos además... O sea, a mí me mola bastante... Pues eso, estéticamente el juego me parece... Que tiene algunas ideas chulísimas. Hay... Han ido poniendo en... En las actualizaciones del Kickstarter algunas cosas. Y bueno, pero aquí por el momento solo estamos viendo... Solo hemos visto tres tipos de enemigo, pero... Hay unos, por ejemplo, que tienen una especie de cabezas gigantes que usan como escudos, pero que... Tienen cabezas... Metálicas, ¿vale? O sea, no la suya. Es como... Una pieza que les cubre entero que tiene como forma de cabeza. Y... La usan para mocharte. Es bastante... Bastante peculiar. Luego... Hay gente que lleva como cruces y demás. O sea, hay unos cuantos diseños todos ellos muy... Mirad, yo qué sé. Mirad esto. No sé. El pixel art de este juego es un pasote. Es que no hay otra forma de... Vale, no puedo pegarle a eso. No sé. O sea, hay... Ojalá todos los juegos que llevan el rollo retro fueran así. Claro. Obviamente, pues este juego está llevando millones de años hacer. Bueno, tampoco tanto, ¿vale? Ahí hemos tenido juegos... Hemos jugado juegos que han tardado más en hacerse, pero... Pero la cosa es que... O sea, espera, que no lo había matado. Y lo estaba... Lo estaba pisando y... Me movía lento. Pero la cosa es que... Es que fijaos. Fijaos. Todo. No sé. Bueno, obviamente aquí... Igual... Igual lo que es el... El escenario. Vale. El cómo engancha con la nada es un poco... Igual es un poco brusco. Un poco feote. Pero... Pero yo qué sé. Lo que es... Lo que son... Lo que es el pixel art del suelo y todo eso... Es... No sé. O sea... Y la fluidez de las animaciones y todo eso... Está muy bien. Muy bien. Muy bien. En su momento pensé en subir lo que es el... El... El prototipo de... De gameplay. Pero bueno. Pues básicamente aprendías a hacer las cosas que estábamos haciendo. Pero sin... Sin... Sin gráficos más allá de... Yo qué sé. Eran... Eran todo como bloques de construcción. Y... Quería ver lo que había abajo, pero... Pero no así. Eran todo rollo bloques de construcción. Vale. 2D. Mira. Me puede pegar él. Tiene... Tiene... Ah, no. Me pega cuando... Cuando iba para atrás las velas. O sea. Eran todo como bloques de construcción. Y... Quizás algunos gráficos de algunas cosas. En plan de palancas. De alguna puerta. Escalera. Bueno. Las escaleras eran... Tenían un diseño muy peculiar. Estaban hechas como en paint. Era bastante gracioso. Pero... La cosa es que... El juego era divertido de jugarse. Vale. No voy a bajar ahí porque no parecía que hubiera nada. Era divertido de jugarse sin... Sin gráficos prácticamente. Y era un poco la cosa. Y... Bueno. Pues... Eh... Tiene que ir con gráficos. Obviamente gana... Gana un tanto. Sobre todo porque están muy bien. Joder. Y... He de decir que también... A ver... Personalmente... Vale. Los juegos en los que... Tu personaje es Gocho. A mí me gustan también. O sea... Es que esta es otra. Vale. Muchos de estos juegos... Muchos juegos... Sobre todo que... Que tienen un poco esta estética así... Medieval, fantástica, oscura. Vale. Están bebiendo mucho de... Pues eso. De... ¡No! Del rollo Souls. Vale. Bueno. Aquí tenemos el Yudai. Vale. No he hecho mención a ello. Pero obviamente eso es... Es lo que es. Eh... Ah, vale. Voy a pegar para atrás. Vale. Pues eso. Tienen... Lo que es la estética y demás. Pero... Tienen también... Están como copiando mucho también... El tema de que... Eres un mintundi... En un sitio donde... Bueno. Joder, chaval. Otra vez. Pegado demasiado pronto esta vez. Eh... A ver si puedo acabar el pensamiento. Eh... Tienen... Llevan mucho el rollo de que... De que eres un poco... De que estás como... En desventaja. Vale. Sé como juegas en un... Madre mía. A ver. Lo que iba... Lo que estoy intentando decir. Tú juegas en Castlevania, ¿vale? Y tu personaje está... Roto. Vale. Matas todo de dos leches. Y... Y tiras pa'lante y... Y todo eso, ¿vale? De hecho, en muchos... Matas casi todo de una leche. O sea, eres... Eres super destroyer. Vale. Quizás justo hacia lo que es el final de... De... Del juego y demás. Pues te empiezan a poner un montón de... De enemigos cabrones y cosas así. Pero en general... Pues eso. Eres como... Mejor. De los enemigos. Pero en... 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 Los combates... Los juegos que son más rollo Dark Souls. Todos los combates son una agonía. ¿Vale? Que podemos entrar. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que... Mola que haya de vez en cuando juegos en los que... Los combates no son... Como tal una agonía. Sino... Simplemente... Una forma de hacerte sentir super poderoso. Aunque te revienten, ¿vale? O sea... La cosa no es... No es que no te puedan matar rápido o algo así. Sino que... No sé. Que sientas que... Pues eso. Que tu personaje es mejor que... Que los miserables a los que estás matando. Por una vez. No sé. Es... Es un poco... No sé si... Si se pilla por dónde va la idea, pero... Vamos a ir de ahí. Bueno, imagino que por ahí puedo saltar. Para arriba. La cosa es que... A ver, claro. Estos mapas... Que son así... Para enseñar un poco... Aspecto gráfico y demás. Pues hombre. Pues igual tienen... Tienen unas... Un... Un diseño un poco loco. Simplemente para tener más cosas que enseñar. Porque yo que sé. A saber por dónde se supone que tengo que ir. Porque todo parece muy igual. Realmente el juego... Tenemos... No, no tenemos. Uy. ¿Qué? Le he dicho sin querer recargar el checkpoint. Puede ser. Voy a probar a ir para arriba. Por la parte esa que he dejado atrás. Me ha llamado la atención. Y creo que puedo ir saltando... Agarrándome con... Con... Con la mano. A los bordes. Joder. Por ahí. Bastida. Porque no me ha salido ni un solo fatality de esos. No sé qué es lo que hay que hacer para... Pero igual pasan... Más cosas ramo y ya está. Pero igual... No, no me da. No me da para agarrarme. Vale, bueno. Pues nada. Pues todos tenemos que seguir. Voy a hacer más esto. Pero creo que... Eh... Si la memoria no me falla... No te sirve para atravesar enemigos. Y creo que durante todo el tiempo estás... A ver... Ah, no. Pues sí. Sí. Sí te servía. Sí. Eh... Bueno, pues nada. Vamos a ir para arriba. Para donde me ha matado la cosa esa. En lugar de bajar por allí. Ahí estás. Vale. Me imagino que había pulsado sin querer lo de... Resetear el checkpoint o algo de eso. Uh... ¿Qué tenemos aquí? No sé. Ha habido ahí una vibración extraña, pero... Por el momento, nada. Mmm. Mmm. O por aquí. Por una pared rompible. No. Mmm. Snake... Eater. Bueno, vamos a ver. ¡Je! Me ha cortado la animación. Vale, esto... ¿Todo qué? Esto tiene pinta de ser aquí sala de... Ah, esta escena. Esto lo anunciaron mucho en el Kickstarter. Fijos en el bicho este. Vale, ya está. Pues no hay mucho más de prototipo. Pero bueno. Bueno, ahí tenéis. The Last Door. No lo sé. A ver. No lo sé, ¿vale? Igual el juego luego está súper bien que te cagas. Pero lo he visto. La gente que lo ha jugado dice que está bien. A mí es que me marea un poco jugarlo, ¿vale? Lo reconozco. Hay unos pocos juegos que no me entran mucho por los ojos. Pero suele ser porque me da una sensación así como muy... Visualmente muy... Por suerte, para este otro, para el Blasphemous, parece que ha ido mucho más allá con el tema de vistosidad en el pixel art. Y no sé. O sea, tienen putos artistas para hacer las cosas estas. En general, todo el arte del juego es un pasote. ¿Vale? O sea, todo lo que han ido sacando en el Kickstarter es... Y bueno. A ver. Obviamente esto es solo el prototipo estético. No tiene... No tiene mucha historia ni mucho nada. Pero... Bueno. Aquí la cosa es... Visualmente está interesante. Obviamente el diseño de los niveles de este prototipo... No tiene ni pie ni cabeza. Así que es difícil juzgar de ahí. Lo único que espero es que el juego tenga... ¿Cómo decirlo? Tenga... Tiene que tener, obviamente... Un poco de... Necesita los puntos, ¿no? Porque el combate está bien. Vale. Es rápido. Es divertido. Y eso. Pero... Obviamente... Si simplemente es... Ir... Y matar todo por el camino. Y ya está. Y de vez en cuando un boss... Pues no tiene mucha gracia. Tiene que... La cosa es un poco el... El rollo narrativo que lleva el juego. No tanto la historia como tal. ¿Vale? Que puede ser una historia súper simple o lo que sea. Sino como... Como el juego te va llevando por ella. Y eso... No se ha visto ni en el prototipo de gameplay. Ni en el prototipo de estético. Y... No sé si lo habrán comentado en alguno de los... En alguno de los... De las actualizaciones del Kickstarter. Pero... Bueno. Eso... Realmente es un poco lo que hará o deshará el juego para... Para mí. El... Y con eso me refiero. O sea... Si pensáis, por ejemplo, en un... 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 ¿Vale? 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 Es... Es... Hay... Cosas. Tienes un... Lo que me estoy refiriendo es... Es como te lleva el juego... Del punto A al punto B. Y lo que pasa durante eso. Y... Eh... Sueles tener, pues eso. Zonas. O sea... El... El orden de las zonas. El... El cómo se conectan entre sí. Y lo que está pasando en esas zonas. Suele tener su propia mini historia generalmente. Y... Bueno. Entiendo que... Que el Blasphemous va un poco por ese rollo. Pero bueno. Habrá que ver. Y si está interesante. Eh... Desde luego es uno de los juegos que... Que... O traer para... Para el canal cuando salga. Y... Bueno. Ya veremos al final. O sea... Me guste o no. Me lo voy a pasar. ¿Vale? O sea... Quiero decir. Me guste mucho. Me guste poco. Estoy seguro de que el juego me va a gustar. En líneas generales al menos. Luego ya. Que sea muy bueno. O que... Yo que sé. Igual se vuelve muy pesado. O lo que sea. Pero bueno. Sí. Estoy... Vamos. Convencido de que este es juego para los lunes. Cuando salga. Y... Bueno. No sé. Me imagino que la mayoría ya lo conoceríais. Si alguno no lo conocía, pues... Pues esto... Todavía está a tiempo. Como podéis ver ahí abajo. De... De... Pagar menos por el juego. Básicamente. Y... Y bueno. Eh... Hoy pues va a ser un one shot cortito. No sé. Espero que le hayáis pasado bien. O al menos que... Pues yo que sé. Pues que le hayáis hecho un vistazo al ojo. Al ojo. Muy bien. Al juego. Le hayáis echado un ojo al juego. En algún momento he decidido cambiar ojo por vistazo. Madre mía. Es el calor. El calor. Hace mucho calor. Y... Nada. Nos vemos... Nos vemos la semana que viene con alguna otra cosita. Y... Hasta entonces. Como siempre. Adiós. Adiós.